Segunda cuestión, en el error de argumentación y falacia y ataque ad hominem que comete Sebastián de Caro. Una opinión no debe ser legitimada como una evidencia, debería haber dicho Sebastián de Caro. Y no una opinión subjetiva. Todo el tiempo los medios vierten opiniones. Las opiniones de los medios, acá es donde se delata él que pertenece a un medio, jamás son subjetivas porque responden a corporaciones, o estatales o privadas. Lo único que puede romper el discurso hegemónico de esas opiniones es precisamente una opinión de una subjetividad que no haya sido cooptado por ninguna de esta clase de medios organizados en repetir una bajada de línea. De hecho, para la ignorancia de De Caro, muchas de las frases de nuestra presidenta de la nación son de mi pertenencia y de mi autoría. Y viene desde la campaña donde en la UEMES yo realicé un montón de eslogan y de cosas que fueron utilizadas y siguen siendo utilizadas. Y yo mismo que las he inventado, soy el que las está discutiendo. No es una opinión de un boludito que se subió a una radio a hablar de cine.